Muy buenas a todos y bienvenidos a 820 de World Warship, soy con el Dmitry Donskoy, el crucero de tier 9 de la marina rusa, bueno marina soviética realmente, me acompaña Gaun, hola Gaun, hola hola, que viene con su fletcher, y el señor Edward, alias Kiko el gordo, muy bueno, viene con el Kiko el gordo, el acorazado alemán de tier 9, que ya lo vas domando, o todavía sigue insatisfecho, me cuesta, me cuesta, es un hombre insatisfecho con su acorazado, es el acorazado que más me cuesta de jugar de todo el juego, yo le cogí gusto a ese barco, y él no, no sé, cada uno ya sabéis, tiene su cosilla, por cierto, lo estoy jugando con la dulce voz de Tasha Perova, a ver, el Yamato, y yo sé que los Yamatos sueñan con barcos como los míos, lo primero, hay que desincentivarle, a que entre la captura, bueno, no estuvo mal, no le hice daño, pero, le hice variar el rumbo, para que no entrara, que es lo que hay que hacer, obviamente, a ver, a que distancia tengo aquí, a que distancia tengo aquí, no, vale, me doy la vuelta, si me empotro aquí, tengo, interesante, si me empotro contra aquí, tengo, para echar el radar dentro, es buena, lo sabía yo, puedo empotrar en esta esquinita, y creo que me da el rango de radar para espotear la captura, más que nada, porque esta esquinita la tengo a un kilómetro y pico, justito, justito, pero espotearía bien, desde aquí, es interesante, es que el radar de este barco alcanza una barbaridad, lo que no puede ser, es que todos los destructores estén en la misma captura, eso es un error, Gaunt, ir allí cuando ya ha estado capturada, no suele ser buena idea, te lo dice hasta en Tasha, pero va, vamos a ver, destructor, además, no sé si te has fijado que va un llamado hacia esa esquina y tal, va el diamato a un no barleán, si hay un destructor delante, muchos barcos van a hacer, lo que deberíamos hacer es asegurar A y B rápidamente, aprovechándonos que el diamato no está visible y que se ha ido por ahí de paseíto, está detrás de la isleta, pero, a ver, el fletcher, el fletcher, creo que ha parado el barco, se ha maniobrado, ufff, se ha librado de mi salva enterita, voy a activar esto, porque se ha causado su enfada, confío más en darle al Fubuki que al fletcher, lo que no me mola, es que me estoy exponiendo mucho en este lado, ojo, vienen torpedos, ahí está el Fubuki, cuidado que estás solo, eh, que yo estoy girando, lo veo, lo veo, a ver ese trasero, no sé, no me acaba de convencer, cuidado aún, no me acaba de convencer, curiosamente, me da la sensación como que tarda muchísimo en el giro, y no es verdad, la verdad, no es verdad, me mato, eh, me mato, sí, no, pero no muestra interés por mí, no, lo muestra por mí, está tirando al Mogami, curiosamente, no sé si por el ángulo o por qué, voy a activar el radar, van voladísimo el tío, ahora me empezará a disparar, no me ha visto que le he tirado el radar a su Fubuki, voy a decir en chupo en Mogami, los barcos con radar son muy armados, cayó el Fubuki, hice mi papel, ha tardado un rato en caer, pero ha caído, el Yamato es tapado, a ver si le tiramos al Mogami desde que, solte de ahí, solte de ahí, ahí, bien, no está mal, buen cambio, se metió el destructor, no es un Fletcher, no podéis entre el Geirin y Tugum matarlo, Gaun, no te tires por ahí arriba, céntrate en mantener la captura de B, no te tires tanto a torpedear a esos, Yamato, ahí no hace mucho daño, me doy la vuelta otra vez, y el Mogami se retira, yo estoy intentando ayudar aquí, pero, no tengo mucha confianza, no veis, el Geirin está a punto de morir, ahí por ejemplo, cogeis al Fletcher, entre dos destructores y la Bril, matando, que se queden en C, que no hay ningún problema, lo importante es mantener las capturas, lo que no pasa es que en A, deberían, esos dos destructores, y todos los barcos que están detrás de A, sí, deberían empujar, el Yamato se tira, y el Mogami también, yo tengo miedo, tengo miedo del Yamato, si se cubre dentro del humo, me dices que en varios segundos, tengo radar, y el pobre está dentro del alcance, no durará mucho, así que aprovechalo, 3 segundos, quedan, se acabó, y el Yamato se va, le di un roce, pero no está muerto, viene un Novar Leans a buscarte, voy con él, ya se puede salir de la captura, aléjate, corriendo, 1700, yo le voy a traer la atención, y con un poco de suerte, igual no te mata, y con un poco de suerte, igual el Yamato no me explota, una explosión espectacular, a ver, porque el ángulo no es bueno, vale, el Yamato, gracias a Dios, tiene otras cosas en mente, no me ve como algo interesante, vete Gaun y cuando puedas volverás, al menos al chiquitín este, lo hemos dejado mal, al Fletcher, pues no sé, con cuántos años, bueno, más o menos sabes, ¿no? o no, unos 3 mil, no sé, en Nueva Reyes va, suficiente para que tú lo mates, en la siguiente, ¿no? en Nueva Reyes no os preocupéis, ahora cuando salga, ya, bueno, si sale, igual se queda parado ahí, ahí está seguro, creo que le está tirando, nuestro Montana, o quería, quiero pensar, a ver, hay un RON también, sí, voy a cambiar a B, yo, a mí lo que me da miedo es el Yamato, y por eso estoy angulando todo lo posible, más que nada, porque soy un barco muy jugoso, el barco con radar hay que matarlo, siempre, por eso hay que jugar con mucho cuidado, mucho cuidar los barcos con radar, para mí, son de los barcos más importantes de la partida, y de los más, más cuidadosos que tienes que llevarlo, porque sabes que van a por ti realmente, vamos, porque estás molestando mucho a los jugadores, queda un Mogami ahí, lo voy a rematar, lo voy a rematar, yo creo, un momento, un momento, a veces que van a atorpear, sí, sí, lo veo, lo veo, espera un momento, a ver, dale, va, radar, que dolor de amper, ha molado, es doloroso, es doloroso, cuando tienes un barco con radar, desequilibra mucho la partida, pero mucho, mucho, si tienes a alguien, si no me lo llegas a pintar, no lo hubiera podido enchufar, si sabes de mantener el barco con vida, ahí viene el, guiamatito, sí, bueno, va mucho mejor, ahora el señor recaptura, a ver si recapturas la otra posición también, oh Dios, tengo para elegir, ¿quieres dar el costado al Tirpitz? ¿quieres dar el costado al Yamato? Elija, elijo Tirpitz, ¿por qué será? Además, le estoy tirando al Yamato, porque no quiero soliviantar al Tirpitz, no quiero que se dé cuenta, de que estoy aquí, y me tira, tengo una vida intacta, y la prefiero así, al menos hasta que el Tirpitz, o sea, hasta que el, ¿dónde está el crucero de Dios? En línea 1, en la otra punta del mapa, muy lejos, Kown, cuando acabes, mírales si puedes ir hacia C, aunque bueno, no lo necesitamos, eh, mira, me acaban de reventar, bueno, 20 y pico mil de vida, tranquilamente, por ahí andará, yo juraría que no sea el tirpitz, ha sido el llamatito, sí, sí, ya sabes, buenos días, me ha dicho, buenos días, Vietnam, ¿no sabías que estábamos en Vietnam? pues ahora ya lo has visto, el tirpitz se va, el llamato va a salir ahora, qué leches se come este barco, a veces, no, no me lo puedo creer, tengo, eso estaba pensando yo, tengo torpeditos, qué leches, 1.300 le he hecho el llamato, con 5 impactos, ahora me va a explotar a mí, aprobemos a tope, y vamos a rezar, vale, los rechos han funcionado, vamos a disparar debajo de la torreta, ya les dais suerte, bueno, no está mal de daño, voy a tirarle yo las torretas delante, a ver si se las averías, por lo menos, claro, 8.700 debajo de la torreta, interesante, venga, un poquito más, a ver, era mucho, espera la en mi, a los llamatos me voy a tirarles allá las torretas delante, bueno, no ha estado mal, 92.000 de daño, bueno, bueno, al menos he visto que le penetra a corta distancia, a muy corta distancia, 4 kilómetros a un llamato, no está mal, hay que hacer pruebas, ahora se lo liquida aún, no tengo torpedos, pues ha tirado ya, debajo de la torreta, espero a ver que le va a dar, nada, te va a dar culo ahora, para cuando llegues, ya te da culo, demasiado atrás has disparado, para mi gusto, aquí está debajo de la torreta, le hice tres cidadelas, en la última torreta, ¿verdad? claro, yo, es que ahí, no tiendo a tiñarle, sabes, se me va un poquito al centro, eso y tal, yo soy un chico muy mandado, yo soy más, ahí tal y como está, le tiro un poquito más adelante, de la segunda torreta, le tiro más a Ciudadela, vaya, ahora quiere laguear esto, Eduard, tu barco laguea, tu barco laguea, si, 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 tu barco laguea, ves, pongo la cámara libre, y no laguea, en serio, tu barco laguea, eso debe de ser, seguramente, que no está optimizado, dios mío, se está cayendo, nada, el incendio lo matará, si, 4400 de vida tiene, 3500, ¿qué pasó? eso se iba a decir, hasta el final de la laguea, quedan 5 minutos, voy a ir a van, ahí vamos, ¿no ves? es el barco de Eduard, que laguea, curiosamente, no es muy raro, lo que hay que ver, ahí si te echas, una cápita de humo, o lo dejas preparado, también, ahí lo tienes, dos albas a la zona central, de Circus, y lo matas, a la piñata, pero lo mata con el cañón, no, no, tampoco mata de adelante, no, 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 está espoteado, no, yo, sinceramente, no sé si estaba girando, las torretas, yo hubiera tardado un poquito, en el que ya metí, porque, yo creo que, antes de que disparara, le podéis haber matado, dale otra, mira, ya está, muy adelante, esa un poquito atrás, y la última pega, un poquito adelante, yo creo, bien, bien, se acaba, es que se ven venir, las albas, vamos a ver, el Fubuki, que tal se lleva, con el Dinburgo, bueno, que tal, que te parecen, dos terceros ingleses, los terceros ingleses, pues que a partir del 7, no, están mal, llegamos, a partir del 7, no están mal, y que te parece, el tercero premio, en inglés, el tier 7, inglés, el 7, el 9, está, bastante, en el centro, la pasa, pues que, se puede, con mucho cuidado, y no se ve desde aquí, si, uno se come, uno o dos, uno mínimo, ahí está, y el Fubuki murió, en el último instante, de la partida, pero bueno, yo no me quejo, lo he hecho, razonablemente bien, para lo arriesgado, que es jugar este barco, en este tipo de partidas, y para la posición, en la que estaba, el señor Fletcher, tampoco lo ha hecho mal, yo creo, ¿no crees? No, me ha hecho lo que ha podido, es que, no te mojas, tenías, tenías un papelón, muy difícil, no te mojas, se ha hecho lo que se ha podido, claro, se ha hecho bien, lo he hecho mal, tenía, tenía un papelón difícil, Gaun, donde estaba, lo único, que no me ha gustado, de tu juego, Gaun, ha sido que, ahí ya te digo, en vez de irte a, por el Yamato, tenías que haberte quedado, con el Gering, a primero matar al Fletcher, que teníais al lado, y luego ya, te vas a torpedear, pero lo primero, es asegurar la captura, y el Gering, estaba moribundo, estaba a 4.000 de vida, así vamos, no podía poner Fletcher, ni de coña, ya, solo, si el Fletcher, era muy muy malo, disparando, era la única oportunidad, de que el Gering, podía matar al otro, porque, yo me he quedado muy rápido, 150.000 de daño, no me quejo, y 8.90, bien, no está nada mal, le he ganado dinero, habría ganado dinero, sin cuenta premium, tampoco llevo banderita, de créditos, ni nada, eso sí, llevo la, la señal del 20%, pero bueno, muy trabajada la partida, para los pocos créditos, ha costado, ha costado, ha costado, ha estado interesante, muy divertida, para mi gusto, muy interesante, tardaron mucho, en empujar por el otro lado, si no, se hubiera ganado primero, la han pifiado, el Yamato y compañía, que se han ido a C, y vamos, han perdido el tiempo en C, una barbaridad, en C, ¿no? Era la captura, en C, han tenido otros barcos, fuera de partida, mucho tiempo, bueno, despedidos chicos, venga, hasta la próxima, nos vemos en el siguiente gameplay, o lo que tope, nos vemos, chao, chao.